Ok, nos encontramos en la cordillera de Ipilto, Jalapa, exactamente en el municipio de San Fernando. Estamos viendo un plan de manejo forestal autorizado por INAFOR y por Marena, totalmente rasivo. Ustedes pueden ver acá cómo talaron indiscriminadamente estos pinares, indiscutiblemente que para una industria forestal. Pero acá lo que podemos observar es una tal indiscriminada, que esto afecta directamente la producción de agua de los segovianos. Estos pinares son el equilibrio de estos ecosistemas que proveen de agua y de oxígeno, no solo a los segovianos, sino también a la humanidad. Nos encontramos con don Jaime Incer, barquero, en el lugar de los hechos. Don Jaime, ¿qué opina usted de todo lo que ha venido observando en esta cordillera de Ipilto, Jalapa, en los puntos que hemos andado y principalmente donde estamos ahorita en esta tal indiscriminada de los pinares? Es inexplicable, es injustificable la barbaridad ecológica que estamos presenciando, como es la destrucción de los bosques de pino en la cordillera de Ipilto, Nueva Segovia, que es un área protegida. Cuando ustedes observan la forma brutal, como han cortado los árboles en pendientes, sumamente escarpadas, despejando lomas y cerros, lleva a nuestra memoria la desgracia que carga sobre todo los segovianos, ya que además del beneficio ambiental, ecológico, climático de estos bosques, estos bosques son condensadores de humedad, infiltradores de agua y son los responsables de la producción de agua en ríos y pozos. Nueva Segovia se está rápidamente transformando en un desierto y la población... Nueva Segovia